¿Por qué ya no tienes chinos? ¿Sabes qué? Yo pregunté por qué se van... Con las canas se van acabando los chinos. Mucha gente que era muy china, a la vez canosa y ya... Y además, espérame, si te das cuenta, mira, ya se me está saliendo el público del escenario, mira. Ya del estadio se me está yendo la gente, mira. No, lo que pasa es que se me está pintando el pelo, pero para el otro mundo. Oye, Jorge, es que también te lo jalabas mucho. Sí, y... El pelo, el cabello. Perdón, perdón, perdón. Como Luis Miguel. Eso me va a pasar a ti y a mí, que siempre estamos agarrando... Oye, me salí a la calle así y alguien me dijo, ¡Luis Miguel! Miguel Hidalgo y Costilla. Oye... Siempre así está de ágil tu mente. Nunca me dejes medio lento un día. Oye, espérame, vengo con ustedes, que perdón. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo, cómo? ¿Cómo te preparas para venir a Monsello? ¿Agarras todo tu currículum de chistes? No, más bien, más bien lo que va saliendo, ¿no? Por ejemplo, como dicen los milenios, no me conocen. Yo me especializo en chistes que los tienen que pensar un poquitito, ¿no? Por ejemplo, otra vez en mi mujer, llévame a la cama y hazme temblar. Uy, ya estaba haciendo un frío. Tres de la mañana que le quito las cobijas. No amaneció temblando, amaneció como con epilepsia. ¿La hice temblar? Es rockera, claro. ¿La hice temblar? Es humor, humor familiar, humor. Me encanta mucho ese tipo de humor, de situaciones simpáticas. Dice un viejito, ¡Ay, compadre! Tengo 90 años y tengo una novia que tiene 25. ¿Cómo me veo? Dijo el otro, pues como oreja de toro. ¿Oreja de toro? Sí. Bien cerca de los cuernos y bien lejos de la cola. Como oreja de toro. Eso es un chiste sabio. No, sabio es el del toro viejo que estaba. Y llegó un toro más joven, estaba en una loma. Dice, toro, ¿ya viste qué de vacas nuevas trajeron tan preciosas? Y el toro no me le decía. Lo volteó a ver y le dije. ¡Toro! Vamos a bajarnos rápido. Fíjate la sabiduría. Nos bajamos rápido y nos echamos una. Y el toro no me le decía, así con la parcimonía de los años, la sabiduría que te va dando. La edad, nomás le decían. ¿Qué no oyes? Nos bajamos rápido y nos echamos una, dice el toro viejo. Mejor nos bajamos despacito y nos echamos a todas. Y si tienes sabiduría, ¿a qué te lo hagas correr? No, hombre. Siempre hemos dicho que debería de haber, pues no sé, un reconocimiento a los comediantes. No, no lo hay. Te lo mereces. En realidad no lo hay porque siempre hacen a los que cantan, a los que actúan. Y sí debería haber porque si tú te das cuenta, tú ves un show, pero caes siempre en la columna vertebral de un evento. Es lo cómico, lo chistoso. Cuando sales y dices, qué buena actuación de estos jóvenes o de la gente que trabaja la comedia, que es tan importante la comedia. Señores, reír es tan importante que el mejor productor de anticuerpos es el buen humor. Exactamente. Y precisamente por eso decidimos que en Monce y Joe vamos a otorgar el premio al mejor comediante. ¿No? Ah, caray. Y hoy te lo vamos a otorgar a ti. ¡Felicidades, doctor! ¡Gracias, miren! ¡Bravo! ¡Ay, miren! ¡Que se le pongan a Monce! ¡Gracias! ¡Entregáselo, Montserrat! A ver. ¡Aca, ve! Ya sé, no me digas eso. Entrega este reconocimiento por su larga carrera porque nos ha hecho hacernos pipí de la risa porque le ha puesto una sonrisa en esos días tenebrosos y fúnebres que tenemos en nuestra vida. Gracias. Porque nos ha dado más salud y mucha alegría. Mira, gracias. Gracias, es un honor para mí. Es lo más, no sé, un poco sentimental. Ay, no, ya sé. Ay, muy agradecido. De veras, sí, sí, parece mentira, pero... Mira, me das gusto. Mira, mira, perdón, hombre. Gracias. Me da gusto llegar a una edad en que, pues, después de mucha gente con edad se lo olvidan a los artistas. Y yo, pues, todavía que estoy dando lata, pues, no, no sé, no me la acabo con este momento. Gracias. De nada. De nada, bien merecido. Y además... Y no las, no las beso porque las pinto. Ah, ha, 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 ha.